¿Qué es la licenciatura en turismo? Elegí estudiar la licenciatura en turismo porque me gusta viajar principalmente, me gusta que la gente que visita nuestra provincia se sienta bien y esta universidad la verdad me ayudó mucho, es una carrera muy linda, el ambiente es muy lindo, los compañeros, la verdad que es muy divertido estudiar turismo. La licenciatura en turismo es una carrera que está muy preparada para el ámbito laboral, para el ámbito real cuando nosotros salimos de la universidad, hay un grupo muy bueno que nos prepara para eso, los profesores están a la altura de las circunstancias y es por eso que yo les recomiendo que estudien esta carrera porque sinceramente es muy linda, es muy completa y salimos muy preparados para la vida real, la universidad te da la posibilidad de que vos realices prácticas y te puedas ir introduciendo en lo que es la vida profesional, así que es una carrera muy muy divertida y se las recomiendo. La licenciatura en turismo es una carrera que tiene una amplia salida laboral, hay que aprovechar, yo los invito a que estudien esta carrera, la edad no es un problema, yo comencé con 24 años, hoy tengo 27, estoy cursando el último año y estoy muy feliz, estoy contento, amo lo que estudio, mis compañeros también, es una carrera muy bonita, así que recomiendo que la estudien, que ustedes pueden y van a disfrutar.